¿De qué lugar bendito por la vida vendrás a mí? ¿Cuánta ilusión desnuda y bien sentida tendrás para mí? Mira que ya mis lunas y mis dudas quieren reventar No siento más que un grande sentir despertar lo que veo llegar Tanta mentira corre y corre por este lugar Te abré en el pecho sin misterios pero no hay verdad No será solo que mis días me están pidiendo más Y en realidad siempre hay un límite para entregar Y en realidad siempre hay un límite Y en realidad siempre hay un límite para entregar Mira que ya mis lunas y mis dudas quieren reventar No siento más que un grande sentir despertar lo que veo llegar Tanta mentira corre y corre por este lugar Te abren el pecho sin misterios pero no hay verdad No será solo que mis días me están pidiendo más Y en realidad siempre hay un límite para entregar Y en realidad siempre hay un límite para entregar Y en realidad siempre hay un límite para entregar